Dicen que al corazón se llega por la vista. Pero esta emprendedora quiere conquistar a los tiburones por el olfato. Hola, soy Pati Ortega, soy sommelier de té certificada y vengo a presentarles mi proyecto que se llama Tecito. Tecito es una marca mexicana de salones de té en donde contamos con más de 50 mezclas importadas por nosotros mismos y diseñadas por nosotros mismos. Llegar a Tecito es vivir una experiencia. Somos muy educativos. Te damos la primera vez que vas a un librito en donde te explica lo que es el arte de tomarte fino. Llegas, te sientas, te llevamos un menú con todas las latas a tu mesa en donde tú eliges el aroma que es el que te llama en ese momento. Tecito comenzó en el 2011, abrí mi primera tienda. 2012 abrimos la segunda tienda. 2013 hicimos todo el proceso de la consultoría para tener los manuales tanto escritos como grabados, todo lo de la capacitación. En 2015 el gobierno del estado de Querétaro nos da el galardón a la excelencia turística y ese mismo año vendemos la primera franquicia y hoy en día somos cuatro tiendas operando, tres estamos en Querétaro y una está en la ciudad de Monterrey. Por eso me sonó conocido a mí. Hoy vengo a pedirles dos millones de pesos por el 30% de la compañía para proponerles dos líneas de negocio. La primera es nunca nos hemos anunciado en ningún lado, nunca he asistido a una feria de franquicias, lo único que hemos hecho de publicidad es en nuestras redes sociales que ya tenemos como 30 mil seguidores. Y la otra vertiente de negocio es, igual que las cadenas de café nacionales e internacionales fuertes, es empacar el té en las latitas para distribución en autoservicios de alto nivel. Por último les quiero decir que me dediqué a estudiar, me certifiqué, viajé y puedo decir orgullosamente que soy experta en mi producto. Y se te nota. Gracias. De verdad. ¿Cuáles fueron tus ventas el año pasado? La marca de lo que gana, del que les urte a las franquicias, vendimos un millón cincuenta y siete, teniendo una utilidad. Ah, caray, pues me lo recomiendo. Esto es lavanda, soya, miel es frío, esto es... De lavanda ya querías tocar. Eso es caramelo puer, que es el té rojo. Gracias. Que te ayuda a adelgazar por estar aromatizado. Ah, déjale todo. No, déjale todo. Estabas diciendo, Pati, un millón en ventas y... Un millón cincuenta y uno en ventas. ¿Qué me recomiendas? No me gusta el té. El frappé. Eso, ¿cuál es? Este de aquí en medio. De esos son los tés. Sí. Este es un verde con fresa y papaya. A ti está buenísimo. ¿Cuál es el azúcar? El té verde. Muy rico. Oye, está buenísimo. ¿Este de qué era? El frappécito este. El frappé es el té rojo que te ayuda a adelgazar el puer, te depura el hígado, te ayuda a eliminar ácidos grasos. No nos has dicho un millón cincuenta de ventas. Un millón cincuenta de ventas. De utilidad. De utilidad es el 28% como marca. A ver, ¿28% ya con tu sueldo, con rentas, con todo? Sí. Y las tiendas, cada una vende entre un millón y un millón cuatrocientos. Varía. Porque unas son de locales más chiquitos y otras son de locales más grandes. ¿Cuánto vendió la tienda que tú operas? La tienda que yo opero vendió un millón doscientos. Operaba a otra tienda que se cerró en un millón cuatrocientos. Pero entonces, ¿cómo las ventas son de un millón cincuenta y siete? Porque esa es por parte de lo que nosotros le surtimos a las tiendas. Es que son dos negocios diferentes. ¿Pero la invitación al negocio también es a la tienda que ya estás operando o no? Digamos que las tiendas son las franquicias que ya existen. Esa es la franquicia maestra lo que nos estás invitando. Exacto, al main, así. Pero la franquicia maestra tiene ingresos por las otras franquicias. Claro. Que son el millón cincuenta y siete. Solo es el millón cincuenta y uno. Que esos ingresos son de lo que tú les vas surtiendo, porque nosotros les surtimos todos los insumos, todo lo que trae la marca. ¿Y cuánto les cobras de marca, de regalía? Es el tres por ciento sobre ventas totales y el dos por ciento que se divide en publicidad institucional y el otro uno por ciento en... Pero tú les vendes los insumos, ¿no? Yo les vendo los insumos. ¿Con qué margen? Con un veinticinco o treinta. ¿Incluyendo a tu misma tienda le vendes? Sí. ¿Y también le cobras lo mismo a tu tienda? Sí. A ver, Pati, haz de cuenta que yo voy a comprarte una franquicia. ¿Qué inversión tengo que hacer para abrir un tecito? Dependiendo del local, el tamaño, la plaza, más o menos te gastas como un millón, un millón doscientos. ¿Y qué ventas tiene? ¿En cuánto tiempo...? O sea, ¿qué le dices al que quiere una franquicia? ¿En cuánto tiempo recupero mi dinero? Tenemos un tiempo de recuperación de treinta y seis meses. Yo veo un riesgo importante en que tienes una competencia muy fuerte que opera con mucho más grandes volúmenes. sin dejar de felicitarte por ser mexicana, productora mexicana de un servicio muy padre. Y desafortunadamente no es café, es té. Tienes que importar todo vis-à-vis tus competidores. Por lo mismo, tu mercado yo lo siento bastante restringido y por lo mismo yo estoy fuera. Ok. ¿Sólo puedo decirte algo? Sí. Sí entiendo que existen los grandes monstruos, pero creo que es ahora el momento en donde nosotros como mexicanos tenemos que potencializar las marcas mexicanas y cambiar un poquito la historia. Te puedo decir que cuando vi, ahorita que entré, te pensaba batear, pero me convenciste, yo acepto tu oferta. ¿Cómo está? Se me hace excelente. Ya tienes una oferta de Jorge. Se me hace muy padre porque está de buen gusto, el nombre está de buen gusto. Muy mexicano. Muy mexicano. No, no, no. Eres la emprendedora más preparada que se ha parado ahí enfrente. Muchas gracias. Yo como tienes una oferta muy agresiva, digamos, ya para no negociar de Jorge, yo por esa razón y porque no me gusta el té y me hubieras encantado de socia en cualquier otra cosa, pero el té de plano no puedo, caray, ni me sabe. Por eso estoy fuera. Gracias. Sí, yo como tienes ya la oferta que pediste de Jorge, a Jorge le gustan mucho los tés, yo estoy fuera. Gracias. ¿Y tú, Charlie? No, pues yo te quiero felicitar. Yo le iba a entrar, iba a ver cómo le hacíamos, pero bueno, yo creo que te llevas al mejor de los tiburones. ¿Estás fuera? Sí, estoy fuera. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, primero a ver si lo aceptas, porque no ha aceptado. Sí, 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 claro que lo acepto. Felicidades. Gracias. Muchas, muchas felicidades. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, compre. Felicidades y muy bien para ti. Váyanse a dar una vuelta a Monterrey. Claro. Gracias. 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 Yo esperaba respuesta positiva de alguno de los tiburones. Estaba segura que alguien le iba a entrar a mi proyecto. Lo tiene armado perfecto. Y creo que puede hacer un buen negocio, George, metiéndolo en muchos centros comerciales de todo México. Me gustó porque la preparación que tiene, el conocimiento que tiene, está impresionante. Ahora sí que te felicito. Te felicito. Te felicito. Me gusta también. Te felicito. Y cre Gloria.